Nos tomamos el atrevimiento de mandar a fabricar un pequeño agradecimiento. Con su permiso se lo voy a leer. República Guelvariana de Venezuela, Fundación Danzas Canta Claro, otorga el presente reconocimiento a Antonio Piros Navarres por su destacada, continua e importante labor en el desarrollo del 18º Festival Nacional e Internacional de Artes, Suán de la Trinidad, promoviendo la cultura y las manifestaciones dancísticas de Venezuela y Colombia. La danza es la poesía en movimiento. Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Hemos llamado a nuestro amigo Antonio Quirón para que reciba de mano de la gente de Venezuela este presente. Palabras del coordinador. Bueno, pero de todas estén todos muy buenas noches y darles el agradecimiento a la danza Canta Claro por habernos acompañado durante estos años en nuestro festival. Muchas gracias. A ver, ese aplauso para que se sienten todos. ¡Colombia para Venezuela! ¡Colombia para Venezuela! ¡Colombia para Venezuela!